saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre fricat esta vez voy a presentarle un banco de trabajo que me parece que está excelente para hacer diseños redondeados esto yo la verdad lo vino hace mucho y me he quedado bien impresionado de la forma más grata posible y bueno quería compartir con este primer vídeo donde solamente voy a hacer una demostración de algunas cosas que se de los efectos que se pueden causar con este vídeo tutorial pero estoy pensando luego empezar a detallar las herramientas que están por acá y cómo se usan ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a tener una 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 superficie redondeada y vamos a ver cómo cambia cuando modificamos unos sketches unos cortes entonces vamos a ver la superficie esta es la superficie fíjense que es una curva suave está bien hacer esto no es evidente pero me parece que aunque es un poco laborioso el solo ver el efecto es un incentivo bien grande para hacer algo como esto entonces lo que les voy a mostrar aquí este vídeo va a ser relativamente corto lo que les voy a mostrar aquí es el deformar lo que son los estos croquis que sirven para controlar la superficie y vamos a ver los efectos de inmediato entonces por ejemplo acá fíjense ahí está la superficie y esto es un bispline y si yo modifico esto vamos a cambiar a cambiar estos puntos de control eso cambia inmediatamente y el efecto está allí está bien de manera inmediata se actualiza todo esto vamos a ver aquí seleccione otro vamos a ver si encuentro los puntos de control voy a subir este ok y entonces cerramos y echamos un vistazo a lo que queda está bien vamos a encontrar otro por aquí y ahorita le voy a colocar la cebra para para ver cómo de suave está esta superficie vamos a colocar este para acá a subir este por ejemplo así piense que aquellas angulosidades aquí hay angulosidades también y sin embargo el efecto final que se tiene acá es una curva suave está bien una superficie suave mejor dicho no es una curva sino una superficie vamos a colocarle aquí la cebra para cerrar esto y ahí tenemos no hay no se ve no se ven quiebres cualquier cosa que se vea por allí es el resultado de que hay por ejemplo hay radio de curvaturas que son pequeños pero al final queda una curva suave esto a mí me parece sorprendente y esto en mi opinión abre puertas a un diseño con fricat que aunque hay otros bancos de trabajo por allí que hacen algo parecido con esto en mi opinión pues y cada quien tendrá la suya esto es una una maravilla de 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 banco los resultados son excelentes es un tanto laborioso para lograrlo pero una vez que que se tiene la mecánica bueno se logra lo que lo que queremos por ahora está simplemente una una superficie no tiene nada en particular una forma que no recuerde lo que es así lo quise hacer así de manera digamos una forma un tanto arbitraria general pero bueno aquí estoy disfrutando de esto eso es todo lo que les tenía por ahora este yo estoy yo estoy convencido que al menos este efecto le gustó a muchos de ustedes si es así los invito a que lo manifiesten allí con un pulgar arriba a que comenten a que compartan ya que estén pendiente porque voy a empezar a subir vídeos sobre cómo lograr está estos efectos así que bueno un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego